Yo compito en el Mr. Olimpia, naturalmente. ¡Y una polla! ¡Y una polla! Venga, coño, Ronnie. Primera vez que compitió en el Mr. Olimpia, 1992, creo que es esto. Sí, la verdad que se le ve bastante natural. ¡Qué locura, chaval! ¡Qué fisicazo, tío! Natural. ¡Ay, tienes a Ronnie! Él dentro todavía, tío, le encantaría poder seguir entrenando pesado, tío, y... Se le ve, macho. Las tres claves para ganar masa muscular, según Ronnie Coleman. Si me voy a sorprender, seguramente sí. Porque viniendo de Ronnie... Lo mismo te dice Ronnie... Sí, unos chocapicos, leche. Y papitas con esa barbacoa, van de locos, para crear masa muscular. Y tú dirás, no, Ronnie, no es así. Y él te dirá, a mí me sirvió. Ah, vale. Es que a ti te servía hasta comerte, ya te digo, un lapicero. ¡Ahí está, Ronnie! ¡Yeah, buddy! I don't think there will ever be another bodybuilder that will come around and do what you did. Looking at the skin as the day, guys? No, I don't think so, Igor. No. ¡Ja, ja, 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 ja! Directamente. Bueno, viendo un poquito el panorama, la verdad es que sí, creo que nadie me supera a día de hoy. Ni me va a superar Nick Walker desde su casa. ¿Cómo? ¡Ahí está, fíjate! Está ahí diciendo, ¡puta madre! ¡Ay, tienes a Ronnie! No, pero igualmente, oye, el bracito va... Es que me lo da diferencia, a ver, pero... ¡Ay, está buscando la bomba Ronnie Coleman! Pero el cabrón está venado, ¿eh? ¡Joder! Mantiene el puntito. Pues fíjate, ¿eh? Me metí a hacer barra, superior, medio, inferior, mancuernas, tal... Poquitos de poleas, si acaso. A día de hoy, con toda la maquinaria que hay, es totalmente distinto, ¿eh? ¡Cada día pesado! ¡Cada día pesado! O sea, ya tiene Brazpaco, ¿eh? ¿Y te pones a verlo? Cabrón. Fíjate el brazo de Bradley Martin, el suyo. Que se vea más nivel antes. Prácticamente el top 10 de antes iba mejor condicionado que el top 1 actualmente. Antes era una locura, tío. O sea, estaban los mejores de la historia en un mismo escenario. Y ahí está Ronnie Coleman sudándole, verga, la vida, la competición, todo. Yo voy a tirar este peso y calladito te quiero. Si hubiera hecho eso sin la cámara, hubiera hecho 6 reps con 800. ¡Oh, mierda! Porque era esa vida. ¿Crees que el peso es una de las cosas más importantes cuando se trata de ser un buen botebuilder? Sí. Dice, ¿te ha dolido alguna vez algo? Hombre, pues como que tiene la espalda reventada. ¿Pero creo que venía de antes, no? es que hay eso que ha dicho es muy importante macho la pasión que ames lo que haces porque realmente no no va a ser para ti un impedimento algo que te cueste hacer sino que realmente tienes ganas de que llegue ese momento para hacerlo tienes ganas de estar todos los días haciendo eso que haces y eso es la diferencia realmente en que llegues a diferenciarte del resto y es que si tú lo haces porque te gusta porque te apasiona y porque lo amas y nunca vas a verlo como ya está la clave este cabrón le encantaba tío todos los días hacer lo que hacía al comer el entrenar así como entrenaba y ante eso tío ya es muy feliz es el mejor después de coleman bueno había que ver a france wheeler al lado de france wheeler estaba por encima y ahí está levantando pesado para ron y como grita ron y también está fuerte no puede ser es que sabía que este vídeo va a ser bueno tío si es que ron y no me voy no puede ser es que sabía que este vídeo va a ser bueno tío si es que ron y no me voy decepcionar yo ron y nunca me decepciona siempre siempre tiene que decir algo que dices no te creo y el puto bradley martin diciendo sabes en plan esa es su reacción pero por dentro está diciendo venga ron y fuera de mi gimnasio vale espérate es que quiero ver el primero limpia de ron y coleman ahí lo tenéis chicos primera vez que compitió en el misterio limpia 1992 creo que es esto puesto 16 así va ron y coleman natural puta locura de físico y después la verdad que le dio bien a las gominolas macho en dos añitos 1995 ahora que hay diferencia de masa muscular es mucho más grandote aquí estaba muchísimo más finito entonces fue en 1992 mira en el chicago pro chicago pro ron y coleman porque natural ahí lo tenéis ahora que se le bastante natural qué locura chaval qué fisicazo tío miro miro natural bueno vamos a seguir viendo el vídeo cuántos platos son es que si tienes a ron y coleman delante tienes que levantarla sí o sí es que claro hay que tener cuidado que te rompes en un momento cuántos platos llevaba 1 2 3 4 5 creo que 6 sin cinturón o más incluso ahora donde bradley tiene mucha fuerza pero se le ve a ron y tío no sé se le ve como como que él dentro todavía tío le encantaría poder seguir entrenando pesado tío y se le ve macho además el pequeño documental que yo hice y bueno en general no la información que puedas encontrar él con todos los problemas que ha tenido con la espalda de literalmente que no había solución de que tenía que descansar y todo el rollo nunca dejó de entrenar el tío o sea quitabas eso y es imposible o sea ron y coleman no le podías quitar el entrenamiento es que realmente si él no hubiese estado no se hubiese jodido tanto con 50 y que has dicho que habéis dicho que tenía 57 años yo creo que con 57 años podría haber seguido entrenando bastante bien o sea mirar de esther jackson creo que tiene 52 ahora mismo el precio a pagar para ron y ha sido alto en ese sentido bueno pues ahí vemos videito ron y cole mandando consejos hablando un poquito que podamos escucharlo gracias a todos gracias a todos Gracias.